Les cuento que Gloria Treviño de Los Ángeles Ruiz, Gloria Trevi, convocó a una rueda de prensa en la noche de ayer, pero no para presentar un nuevo disco, tampoco un nuevo sencillo, tampoco un nuevo tour, tampoco una colaboración, no, sino para darle la patadita de la suerte a su primogénito, a su hijo más grande, a su tesoro, que se llama Ángel Gabriel. Estoy más nerviosa que si fuera la entrevista, la rueda de prensa para mí, la verdad, mucho más nerviosa, muy emocionada, muy agradecida con la presencia de todos ustedes. Vamos a hacer el lanzamiento de mi hijo, es su sueño, y yo siempre dije que iba a apoyar a mis hijos en cualquiera que fuera su sueño, en lo que ellos quisieran hacer. Si querían ser barrenderos, yo les iba a comprar la escoba, si querían cantar, que bueno, que durante muchísimos años traté como de no inducirlo al canto, sí prepararlo en varias cosas, en música, deporte, estudios, pero no que él se sintiera o que yo le hiciera una presión para que cantara. Y bueno, pues yo tenía la ilusión de que dijera, no, voy a ser doctora, pero pues hace aproximadamente un año, él me dijo, mamá, yo tenía miedo porque yo sé que tú eres alguien muy, muy grande en la música y todo, y dije, nunca voy a alcanzar a mi mamá, pero no quiero renunciar a mi sueño y quiero cantar. Yo ya lo cargué en el vientre, ya lo parí, ya lo amamanté, ya lo le di para que creciera su comida, sus valores, sus conversaciones, sus consejos, y lo que él haga de aquí en adelante es su vida y es su camino. Bueno, desde que yo me embaracé, se convirtió en una noticia para ustedes. ¿Por qué le tocó a él esa estrella? No lo sé, ojalá que sea para muchas cosas buenas y bonitas. Gracias. Pues les presento a mi niño, Ángel Gabriel. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Destino, destino, pero si te encuentro sola, no respondo de mis actos, voy a quitarme el freno y no voy a dudarlo, te voy a besar. ¡Bravo! ¡Felicidades, Ángel! Felicidades. Fíjate que el chavo sale con ese tipo de música, pues lo que pasa es que es para jóvenes, ¿no? Entonces, quizá no nos guste mucho a nosotros, porque además Mónica y yo vimos de lo que es capaz este joven. Toca el piano. O sea, toca el piano como un concertista. Concertista, sí. Es una maravilla. Y ¿sabes qué? Pues obviamente el niño tiene de dónde heredar talento. Hay que recordar que Gloria Trevi es una de las máximas estrellas a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. Y bueno, tener de coach a ese mujerón a un lado, yo creo que le va a ser básico en este celoso camino de la música. Por otro lado... Es como tu sobrino un poco, ¿no? Sí, exactamente. De cariño, obviamente. Sí, claro. Porque ya venía siendo hijo de Gloria cuando conoce a Armando, pero... Pero para Armando es su hijo, ¿eh? Sí, exacto. Lo quiere muchísimo. Siempre ha sido un apoyo. Mi tía Licha siempre ha sido una gran abuela también para él. Mi tía Licha es la mamá de Armando. La tía Licha es la que está con ellos. Exactamente. Ha sido una mujer que ha estado en la batuta. Cuando pues Gloria tiene que trabajar muchísimo, Armando también. Ella los cuida. Y quien se queda cuidándolo siempre ha sido mi tía Licha, que ha sido una excelente, excelente abuela para estos dos niños. Y para todos los demás nietos que tiene, ¿eh? Que cada día los cuida menos, ¿eh? Pues ya... Están bien grandes. Exactamente. Pero siempre, por ejemplo, Armando... Miguel Armando, que es el que está más en la casa, sí es muy apegado todavía a él. Porque Ángel Gabriel se fue a vivir a Boston, se fue a estudiar allá, a perfeccionar la música. Y Miguel Armando se quedó en la casa y muy pegado. Y porque está más chiquito. Está más chiquito. Exactamente. Y lo lleva, ¿te acuerdas? A sus partidos de fútbol. Él es futbolista. Sí, sí. Pero hay mucho, ¿no? De Ángel Gabriel. Exactamente. Porque por otro lado, Ángel Gabriel aseguró estar listo, tanto para disfrutar las cosas buenas de esta carrera, como las adversidades que esta conlleva y su mamá lo sabe muy bien. Claro, ver a mi mamá en el escenario me llena de orgullo y yo quiero hacer eso. Uno de mis sueños es que yo sé lo bendecido que estoy. Y estoy súper agradecido de todas las oportunidades que tengo, que Dios me ha dado. Te va a costar mucho trabajo quitarte este nombre de el hijo de Gloria Trevi. ¿Cómo piensas trabajar para poder quitarte ello? Pues eso siempre ha sido algo, siempre en mi mente, cómo quitarme el hijo de. Y yo siempre le digo a mi mamá, quiero que un día no digan el hijo de, quiero que le digan a ella la mamá de. Pues sí. Yo le digo, te la voy a poner bien difícil, mi hijo. Porque yo todavía no he llegado a donde voy a llegar. Miedo, yo creo que como papás siempre tenemos, o sea, ¿quién dijo miedo? Vamos a aventarnos hacia adelante. O sea, siempre tenemos como ese sentimiento de que queremos que a nuestros hijos en cualquier profesión les vaya bien. Pero con respecto a la polémica, es algo que yo he platicado con él y él me impresionó la respuesta que me dio. Porque le dije, ¿qué vas a hacer? O sea, si te dicen, si te preguntan. Porque así como hay medios de comunicación que son serios, también hay otros que vienen y te quieren dar el micrófonazo para que te enojes o para que reacciones. O te dicen cosas muy fuertes, muy pesadas. Y él me dijo, mamá, desde los ocho años sé lo que dicen de mí. Gloria de 51 años. La estábamos viendo ahorita. Espectacular. Es impactante la señora, ¿eh? O sea, cuerpazo. Y ¿sabes qué? Viviendo un gran momento de madurez profesional. Y bueno, dándole y pasándole la estafeta a las nuevas generaciones. Qué bueno, mucha suerte. Y fíjate que, sin duda, uno de los temas más polémicos fueron las vivencias de Gloria Trevi bajo el yugo de Sergio Andrade y la pequeña bebé que procrearon juntos. Ana Dalai también habló de esto. Yo siempre me imagino cómo sería tener a mi hermanita mayor, ¿sabes? Sí, siempre me lo imagino. Y yo sé que ella me está yendo desde el cielo y que está orgullosa de mí. Y voy a ser más y la voy a ser más orgullosa. Ay, perdón. Ay, no manches. De pasos, ¿eh? Le estuvimos diciendo mucho, ten cuidado, no te vayan a hacer enojar, no te vayan a hacer enojar. No le dijimos nunca, ten cuidado, que no te vayan a hacer llorar. Momentos donde estoy tocando el piano y, o sea, toco unos acordes o toco una parte de una pieza y sí, de que pienso en ella. O sea, no sé, como que la veo. Y es lo que dijo, es lo que digo. La música es un lenguaje que sobrepasa, o sea, todo, 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 todo. Con la música cualquier cosa se puede. Bueno, también está muy complicado, es un chavito. ¿Para qué le preguntan eso? De la hermana, como para que a Gloria sí pregúntele para el chavo. Es que Nadalai va a hacer siempre esa... Esa referencia. Ese capítulo exactamente de dolor de la vida de Gloria Trevi. Por ende, y Gloria siempre lo ha dicho abiertamente, mis hijos saben que tienen una hermana en el cielo, aunque no la conocieron físicamente. Ellos saben que tienen una estrella allá arriba que ve por ellos también y que es parte, obviamente, de nuestra familia y le rezan a Nadalai y periódicamente le llevan flores a Nadalai, espiritualmente, porque no sabemos. Ni Gloria Trevi sabe qué pasó con esa niña. Licenciado Rubalcaba, pero yo soy de la idea que al chavo no debió saberle preguntar. Yo soy de la idea. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en un momento... O sea, el muchacho, ¿qué? Después de esta conferencia, y qué bueno que Gloria lo presentó, qué bueno que lo apoya de esta manera, también lo apoyó en el concierto con Versus, que contó una canción. Pero de aquí sí ya se tiene que desligar completamente, como lo ha hecho Alex Fernández Jr., como lo han hecho otros cantantes, hijos de... para quitarles justamente el apellido de sus famosos padres. Claro. Oye, y el lanzamiento de este muchacho ahora es lo que más le ardeó a Frida Sofía, ¿se acuerda? Ajá. Que dice Gloria Trevi... Le dolió mucho, sí le dolió. Sí, apoya a su hija. A su hijo. A su hijo y Alejandra Guzmán Amino. Nada más el logotipo de Ángel Gabriel me hubiera gustado que lo cambiaran porque se parece muchísimo a la letra distintiva de Gloria Trevi. Cuando ustedes ven el Gloria Trevi en un disco plasmado, se parece muchísimo al logotipo. Ahí yo hubiera pensado, o lo hubiera creado otra diferente, pues, para empezar a hacer ese deslinde, ¿no? A lo mejor es la idea, ¿no? A lo mejor es la idea que cuando vean este disco de este joven se remitan a Gloria Trevi. A lo mejor, ¿no? A ver la estrategia. Mira, esta estrategia es buena. Más adelante sí tenemos lo que dijo acerca de Frida Sofía, ¿no? Y de esta queja que pasó. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Más adelante nos responde. Oye, y en lo que respecta a llevar la vida de Gloria Trevi a las pantallas de televisión en una serie contada por ella misma, dice Gloria Trevi, no podía hacerlo, necesitaba una autorización. Pues yo creo que sí vamos a llegar a este momento también, porque tengo muy clara, muy claro el final de la historia. Este, entonces estoy trabajando para eso, entonces espero, pues, creo que esta parte, pues, también va a formar parte de, sobre todo, la historia de mi vida, la historia de Ángel, y yo lo hablé con él, y le dije, va a estar muy fuerte, de repente, en la bioserie, hablar muchas cosas que la gente ha preguntado y que yo no he querido hablar, porque yo siempre he pensado que las madres solteras tenemos el derecho y nadie nos debe de presionar, que esa es una decisión que nosotros tomaremos. Y yo, primero que nada, tenía que proteger a mi hijo, que era un bebé, y mínimo hasta que se convierta en un mayor de edad. Entonces, lo hablé con él y le dije, necesito saber si estás de acuerdo, porque yo no puedo contar mi vida sin contar la verdad y contar muchas cosas, ¿no? Y tú vas a estar con tu carrera y probablemente te van, entonces, a venir y a preguntar. Y me dijo, mamá, cuenta lo que quieras. No tengo pensado para nada quién podría ser la actriz. Yo creo que en su momento, cuando estemos ya con la cuestión de la productora y del casting, pues probablemente será convivir con algunas de las personas que hagan casting, que sean seleccionadas y sentir la química, ¿no? Sentir la química. Es obvio que tiene que ser una persona con mucha energía, va a tener que tener una faceta de actuación muy grande, o sea, porque sí hay drama y hay trágica y comedia también, hay cosas chistosas. Muy hermosa, guapísima, eso es el primer requisito. Yo creo que va a ser el éxito de Éxitos la serie Glorieta, ¿eh? Sí, completamente. Así como fue la de Luis Miguel, o la de Juan Gabriel, o la de Paquita, aquí en Imagen Televisión, la de Gloria Trevi sería un hit seco. Si lo cuenta, todo, sí. Yo creo que fue la historia, así como fueron las cosas. Sí, Simona, pero, o sea, es desde la óptica de Gloria Trevi. Sí, claro. Desde la óptica de Gloria Trevi, porque volvemos a lo mismo, esta tablita tiene dos lados, este lado y también este lado. Entonces, para contar la historia de esta tablita, hay que contar de este lado y también de este lado. Entonces, más hemos escuchado este lado, este otro lado, la Trevi no lo ha dicho por lo menos en una serie, lo ha dicho en varias entrevistas, pero nunca en una serie. Yo creo que sea interesante. Pues ya salió la película, la película la fue muy bien, ella no estaba tan... lo que pasa es que sí entiendo, digamos que violaron esa situación de que ella no... Ella quería hacer la película, luego se arrepintió, ya no quiso y hubo por ahí un vividor que aprovechando la persona que tenía el contrato de la sesión para hacer la foto, la sesión de derechos, pues la llevaron a cabo, a Gloria no le pareció, luego la vio, si le gustó, pero si ya hicieron la película, no sé por qué sacaron ahora la bioserie, no le veo... Porque es una estrella, Gloria Trevi. Sí, pero si ya hubo una película contada por ella misma, porque fue con todo lo que le contó a Sabina Berman. De José José, por ejemplo, se hizo Gavilano Paloma y mi vida es esto, mi vida es lo otro, y te volviste a chutar la serie tú. Bueno, y la película se sacaba cuando Gloria sale de la cárcel, pero obviamente también después de ahí se apresentaron muchas aventuras en su vida. Pero no sé si es interesante que ella tenga no completamente el control. Entonces explícame, explícame qué dijo Michi. Sí, no, 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 tienes razón, porque ahorita si va a contar hasta la fecha de hoy, está interesante, porque si va a contar hasta cuando lo de la cárcel, pues ya lo vimos en la película. Que el busque lo haga, mira. Entonces, a ver, Gloria. Es su versión, es su versión. Y también la película fue su versión. Fíjate, Gloria, escúchame. Dice Michi que de la cárcel para acá. Muchas gracias. La película fue la versión por lo que le contó a Sabina Berman, que saca el libro y mediante esa versión se hace la película. ¿Por qué no la autoriza? ¿Por qué ella no la autoriza? Al principio, ella sí quería hacer la película, pero le empezó a ir muy bien, afortunadamente. Dice, no, ya no hay necesidad de hacerla. Pero ya le había firmado los derechos a un amigo de ella para que la hiciera. Yo creo que hay algo más, mucho más profundo. ¿Sabes qué? Yo creo, yo creo que fue un choro de Gloria Trevi, de Armando Gómez, de Dana Vásquez, que no te doy los derechos, sí las tengo, la película no autorizada. Y finalmente era una película que hablaba muy bien de Gloria Trevi, nomás fue para hacer publicidad. Y finalmente, Gloria, no le hagas caso a Michi, tú hazla como tú quieras. Ay, claro, que hagas lo que quieras. Tú vio serie, porque Michi quiere que se... Que ya con la película ya. Que cuando abran la reja de la cárcel saliendo, de ahí empiezas tu serie, tú hazla como tú quieras. Pues estaría bien bonito saber cómo le ha ido a la Gloria Trevi, que es muy querida. Oiga, la intérprete del recuento de los daños también compartió que mantiene a su hijo con los pies en la tira, recordándole, perdón, que llegó a este mundo en una situación bien complicada que ya sabemos. Espero que él tenga muy consciente que él no nació en una cuna de oro, él nació en una situación muy difícil. Y vino y me iluminó la vida y de verdad, sí, de verdad. Hay unas anécdotas muy lindas que algún día se las iré contando de sus primeros años de vida. Y ustedes saben cómo él influenció en una opinión pública que estaba muy manipulada y cómo su llegada hizo que la gente viera más allá de lo que decían personas que me calumniaban y que me difamaban. Y empezaron como a ver la historia más dentro de la realidad. Entonces, ¿qué les puedo decir? Creo que creo que Ángel tiene que mantener ese conocimiento, ese entendimiento, el saber que las cosas materiales van y vienen. Si se les sube la fama, pues qué lástima, porque cuando todo lo que sube tiene que bajar y los porrazos son bien duros. Mientras más se sube, más fuerte es la caída. Bueno, pues ojalá le vaya bien ya a Sergio Gabriel, creo que ya está todo dicho. Te deseamos el mayor de los éxitos, querido Ángel Gabriel. En otro ronde ideas. La intérprete del recuento de los daños también compartió que mantiene a su hijo con los pies en la tira recordándole, recordándole, perdón, que llegó a este mundo en una situación bien complicada que ya sabemos. Espero que él tenga muy consciente que él no nació en una cuna de oro él nació en una situación muy difícil y vino y me iluminó la vida y de verdad así, de verdad hay unas anécdotas muy lindas que algún día se las iré contando de sus primeros años de vida y ustedes saben cómo él influenció en una opinión pública que estaba muy manipulada y cómo su llegada hizo que la gente viera más allá de lo que decían personas que me calumniaban y que me difamaban y empezaron como a ver la historia más dentro de la realidad entonces qué les puedo decir creo que creo que Ángel tiene que mantener esos ese conocimiento ese entendimiento el saber que las cosas materiales van y vienen si se le sube la fama pues qué lástima porque cuando todo lo que sube tiene que bajar y los porrazos son bien duros mientras más se sube más fuerte es la caída bueno pues ojalá le vaya bien ya a Sergio Gabriel creo que ya está todo dicho le deseamos el mayor de los éxitos querido Ángel Gabriel de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen televisión le deseamos